Tres estudiantes obtuvieron el puntaje perfecto en las pruebas del Saber 11. En un hecho histórico para Colombia, Andrea Lorena Cárdenas de Santander, Luis Ángel Vargas de Meta y Alejandro Salas del Atlántico, lograron obtener 500 puntos de 500 posibles en el ICFES. Cerca de 550.000 estudiantes presentaron el examen del pasado mes de noviembre de manera presencial a pesar de la pandemia. Para Andrea, la representación santandereana en la excelencia, este logro llega después de meses de preparación. Según cuenta, fue fundamental su disciplina sumada al acompañamiento que brindó el colegio haciendo el pre-ICFES y simulacros todas las semanas. Que organice muy bien su tiempo, que se preparen, que confíen en ustedes mismos, que sueñen, que sueñen en grande, que uno todo lo puede lograr cuando trabaja día a día con determinación, con disciplina, con empeño. Y eso es fundamental, que también se enamoren de la lectura, que es fundamental para tener una visión también más amplia del mundo. La prueba fue presentada de manera presencial en el Colegio Vicente Azuera de Florida Blanca, cumpliendo un ingreso escalonado con diferencia de 10 minutos entre estudiante y estudiante. Se cumplieron los protocolos de bioseguridad en los salones. Habían solamente ocho o nueve personas. Esta joven santandereana estudiará medicina. Aún no tiene definida la universidad a la que asistirá. Asegura que está analizando aún las opciones para elegir lo mejor para su futuro. Además sostiene que su sueño de vida es ser una excelente médica y con eso servir a la humanidad.